Música Que sepan quien eres, este, bueno, mira, esta es una entrevista para Perea Visión Los Ángeles y para Univision en Fitness Arizona. Música Tengo la inquietud, veo que tienes aquí, digamos, este, algunas pancartas y sobre todo un público que veo que te aplaude, que te sigue, este, güera. Mira, frente a las torres de catedral me gustaría incluso que te pusieras acá de este lado, güera, este, que se viera un poquito la catedral metropolitana. Bueno, quiero ser breve en esta entrevista, güera, ya me dará la oportunidad en lo particular de que hagamos una conversación. Claro. Y este, y esto lo quiero yo dar a conocer en la comunidad latina, en los Estados Unidos. Y por qué no abiertamente a todo el mundo a través de internet, ya que será subido en YouTube. ¿Qué esperas tú en la venida de Ratzinger aquí a México? ¿Cuál es tu opinión? ¿Tienes resentimientos ahí encontrados? ¿Hay alguna cuestión que te motive a hacer esto en contra de la iglesia? Ya me lo explicarás en la oportunidad que me brindes. Pero, ¿qué esperas tú de esta visita de Ratzinger aquí a México? Un saqueo, un saqueo a nuestro país porque Ratzinger solo viene por dinero y viene a manipular la elección presidencial, apoyar al partido de la iglesia en el poder, que es el partido más cerdo, más asqueroso, más puerco que hemos tenido. El Papa viene a apoyar a Felipe Calderón y a su partido nefasto y criminal. Y estamos en contra de la visita de Ratzinger a nuestro país porque aparte quiere intrometerse en la educación de nuestros hijos, cosa que no aceptamos porque ellos no tienen calidad moral ni tienen ningún derecho a querernos meter a huevo la religión católica. Yo soy católica, pero no pendejas. Sinceramente, yo no quiero que a mis hijos ni a mis nietos los eduquen con la religión católica, que es una religión opresora, es una religión criminal. Esto me mueve a mí a decir repudio total al Papa criminal. No queremos educación en las escuelas de gobierno. Ya muchos nos han demostrado que al entrar a la educación de las escuelas de ricos a las escuelas católicas, solo han llevado a los hijos a que los curas los violen, como en este caso Marcial Maciel, que violó a más de 3.000 niños en colegios católicos. Tú en lo personal viviste esta experiencia, supongo que así es. ¿Es de esta manera? Así es. Yo fui violada por un sacerdote católico a la edad de 7 años. Hace 4 años Norberto Rivera me atropelló con su camioneta blindada por manifestar y exigir justicia a favor de los niños violados por el cura Nicolás Aguilar Rivera y Lobo Siberiano. Bueno, ya esto me lo comentarás en lo particular porque quisiera desde luego me des esa oportunidad de poderlo dialogar. Esta visita papal, ¿política o religiosa? Política, netamente política. Calderón le va a entregar en una charola de plata el Estado laico, algo que le costó a Benito Juárez mucho sacrificio lograr que nuestro país tuviera libertades y derecho de decidir a qué religión pertenecer. Pero Felipe Calderón quiere congraciarse con el Vaticano y entregarle nuestro Estado laico. No lo vamos a permitir. Somos millones de personas en México que estamos en contra de esto. Vamos a seguirnos manifestando. No estamos de acuerdo en que haya diputados del PRI sirviendo de tapete del PAN y apoyando este tipo de... Son violaciones a nuestra Constitución y violaciones a nuestros derechos como seres humanos. Bueno, en la oportunidad que tengamos de la entrevista ya me comentarás todo esto. Un mensaje. Mándale un mensaje a la comunidad latina, tanto en los Estados Unidos como aquí en México. ¿Qué les dirías tú en relación a que se vea con tolerancia toda esta maniobra de esta jugarreta política religiosa? ¿Qué les dirías tú, digamos, a la ciudadanía en general? Que no acepten que la Iglesia Católica intervenga en el proceso electoral y mucho menos en la educación de sus hijos. Que una cosa es la religión y la fe y otra cosa es la institución corrupta y amoral que represente el clero católico. Bueno, pues veo que tienes el valor de estar aquí frente a las Torres de Catedral. ¿No temes por tu vida? No, no temo por mi vida porque yo confío en Dios. Yo creo en un Dios verdadero, en un Dios que sí me protege, que sí me ama. Yo sé que Él me cuida. No necesito como el Cardenal ni como Ratzinger traer policías para que lo protejan pagados por el dinero de un pueblo pobre. Yo creo en Dios y sé que Él es mi escudo y que Él es mi luz. Es decir, lo que estoy haciendo es una lucha justa. Estoy defendiendo a los... Gracias, muy amable. ¿Estás de acuerdo con ustedes? Muy de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo, de acuerdo. No es posible que una institución que representa el bien esté apoyando a pederastas y a gente contra ellos. Mencionamos, bueno, parece que tienes muchos simpatizantes, ¿verdad? Mira, yo también estoy de acuerdo, ya no están a gusto con este clero violador de niños y que comece con la necesidad espiritual de los pueblos. Juan Pablo II y Ratzinger fueron los principales encubridores de pederastas a nivel mundial. Yo creo que el pueblo ya está despertando. No queremos una iglesia corrupta, no queremos una iglesia podrida. Yo soy católica, pero no pendeja. Quiero que los que dirigen mi religión sean gentes honestas, sean gentes de bien, no los que están ahorita que hacen negocio con la fe de nuestro pueblo. Comercian con la Virgen de Guadalupe, comercian con San Judas Tadeo, comercian con todo mundo. Ya basta de que nos vean la cara de tontos a los mexicanos. Estamos aquí viendo precisamente una de las reacciones que enfrenta día con día precisamente la Güera Club, pues en unos detalles precisamente de convicción. ¡Mira mi espalda, te enseñó mi espalda! ¡Mira lo que me hizo Norberto Rivera, mi amor! ¡Me dejó inválida! ¡Mira mi espalda! ¡Acuérdate! ¡Checa! ¡Checa mi espalda! ¡Acuérdate de lo que dice Jesús! ¡Acuérdate! ¡Mira eso! ¡Que nos demos a los que matan el cuerpo! ¡Miren esto! ¡Esto me lo hizo Norberto Rivera! ¡Pero nos demos a los que matan el cuerpo! ¡No, mi amor! ¡Porque tu alma es la que vivir! ¡Por eso estoy de piel! ¡Me hizo caminar! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! Por ser hermosa me violó el cura. Por ser hermosa me violó el cura. No importa lo que hagan en tu cuerpo, sino que no te quiten tu alma. En mi alma, no, mi alma, no me la van a quitar porque Cristo la tiene en sus manos. ¡Sí, porque no me estás ofendiendo! ¡A Cristo no, mi amor! ¡Escúchame! ¡A Cristo no lo estoy ofendiendo, mi amor! ¡A Cristo no lo estoy ofendiendo! ¡Escúchame! ¡A Cristo no lo estoy ofendiendo! ¡Estoy denunciando a los delincuentes que se escudan en ella! ¡A Cristo no lo estoy ofendiendo! ¡Así es! ¡Dios es amor, no religión! ¡Amo a Cristo, mi amor! ¡Amo a Cristo! ¡Él me tiene de pie! ¡Norberto Rivera me dejó inválida todo un año! ¡Sí, te escucho, mi amor! ¡Dijiste unas palabras muy importantes! ¡Dios es amor, no es religión! Creo que hay que dejar de apegarnos a decir si somos cristianos, católicos, evangélicos. A fin de cuentas siempre va a ser un mismo Dios. No hay más. ¿Estás de acuerdo con Dios con el alma? ¿Estás de acuerdo con la lucha? Sí, estoy de acuerdo. Porque no se vale que vengan cuando siendo que los padres han violado a niños en diferentes estados de nuestra república. ¿Y qué es lo que hacen? Los llevan a otros países para ponerlos en otra iglesia. Si lo hicieron aquí lo van a hacer en otro lugar. Van a seguir dañando personas, a niños inocentes sobre todo. ¿Tu nombre? Fernando. Fernando Parraguirre para servir. ¿Esto es para un canal de televisión en Estados Unidos y Univision en Finnes, Arizona? ¿Ustedes están de acuerdo con la lucha? Sí, yo creo que la religión es sobre que Dios es amoroso y no castiga, como nos enseñan aquí en la iglesia, que debes de dar y debes de apoyar lo que ellos creen. O sea, yo creo en Dios, pero mi Dios creo que es el mismo de ellas, o sea, de que no apoyará a pederastas y así. ¿Estás de acuerdo con tu nombre? Sí, me llamo Teresa Vega y también estoy de acuerdo. Bueno, les agradezco algo, quisieran añadir algo para la comunidad latina. Va a aparecer, les digo, en Estados Unidos, en la área de California y en Arizona. ¿Qué mensaje le manden ustedes a la comunidad latina que está viendo este tipo de reacciones y manifestaciones de personas que vivieron en carne propia en una situación de abuso? ¿Qué le dirías tú a la comunidad latina en Estados Unidos? Pues que lean más, que en realidad se informen porque no se vale que manejen, manejen la información a su manera, tanto la iglesia como el gobierno y las televisoras, porque las televisoras de este país también tienen mucho que ver, manipulan mucho al pueblo y dicen que el pueblo está de acuerdo con la venida de este señor, cuando en realidad que le pregunten a muchos que no estamos de acuerdo para nada. ¿Tu nombre? Moisés Sarana. La señora tiene toda la razón. Este es un país que nos venden, bueno, más bien todo compramos, compramos religión, compramos y eso es lo que nos está dejando en pobreza. Las televisoras nos tienen dañada la mente, el pueblo está dañada, incluso la muestra que hace rato la señora que lloró, esa es la muestra del México, del México ciego, del México dormido. Lamentablemente hay muchos millones todavía así dormidos. Yo entiendo que esto no tiene que ver con religión, ni con creencias, sino simplemente que la iglesia católica sigue ejerciendo su poder y su fuerza como institución política. ¿De acuerdo con la visita del Racing? No, totalmente desacuerdo. Viene a manipular la elección, viene a hacerlo a favor del Partido Azul, del PAN. ¿Cómo ves la lucha de la señora Julia, la güera Club conocida? Yo vine precisamente un poco movido por la curiosidad y saber que su causa pues tiene mucho, mucho de verdad. Me tocó ver una entrevista que tuvo con Carmen Aristegui precisamente, donde expuso ella sus razones, causas. ¿Tú qué piensas con relación a esta manifestación? Pues es la realidad, o sea, esto no se me hace nada raro, que la iglesia actúe de esta forma. A la iglesia no le conviene perder el poder, no le conviene dejar de manipular a la gente, sabe que la tiene de la mano. Gente que está diciendo la verdad, yo no dudo nada de eso y simplemente hay que irse al pasado, las cruzadas, la Inquisición. No han dejado de trabajar de la misma forma. Entonces, yo personalmente, yo soy ateo. Yo completamente soy ateo. Yo no creo ni siquiera en Dios, ni en el diablo, ni en ángeles, ni nada de eso. Bueno, lo apoyas. Ya que mencionaste eso, entonces, la venida del Papa para ti, ¿tiene un significado? Sí, repulsión. El Papa no tiene nada que hacer aquí, nada. ¿Político o de fe su visita? De nada. ¿Fe? ¿Qué es la fe? Es creer a ciegas en nada. Entonces, componente política. Claro. No sé, yo supongo que ahora que esté el señor este, aquí algo va a pasar en el sistema de gobierno. Es como lo han movido siempre. Ajá, no, ella está muy metida. La religión está muy metida. Simplemente la escuela de mi sobrina. Es, ves imágenes por todos lados. La laicicidad no ha sido respetada constitucionalmente. Sin ningún respeto al laicismo. Ah, por supuesto. ¿Tu nombre me dice? Mauricio. En la venida del Papa, quise en especial venir a ver, para saber cuál es el pensamiento, cómo pulsan los mexicanos esta visita. Ya varias personas que he entrevistado me han dicho realmente no están de acuerdo con la visita. La ven política, la ven en muchas otras formas, menos espiritual o religiosa. En lo personal, tú has vivido aquí de cerca algunas experiencias con la Huera Club. ¿Y cómo la ves? ¿Cómo la tratan? Pues mira, son diferentes... Tu nombre primero. Juan, son diferentes puntos de vista. Yo ya platicaba con la familia. No estamos criticando a la iglesia como tal, sino a la bola de ojetes que están arriba. La iglesia, como cualquier trabajo, ningún trabajo o empresa es mala, sino los cabrones que están adentro de cualquier empresa. En este caso, hablando de la iglesia, o sea, no estamos criticando a la institución, sino a la bola de cabrones que pertenecen allí. Es inaudito que tengamos que defender a un sacerdote pederasta. O sea, eso es ilógico. Nada más porque tiene fuero, ¿no? Como los políticos. Ya cometí un crimen, ahora este. Pues deja responderme en mi ley, en mi política. Eso no es algo absurdo. Pero México está enfermo de poder. Gracias. 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 Gracias.